Seguimos aquí, la segunda parte De la autovía Del nordeste Camino a la terrena, ay, ay, ay Yuppie, yuppie, ey Recuerda suscribirte si el video te gusta, dale dedito arriba Este es el cuarto, creo que, episodio Cheque, vamos allá Nos fuimos Estamos pasando por el Parque Nacional Osaitis Ahí vimos el letrero Recuerda reportar la sintonía Y dale dedito arriba, caramba Casi llegando al tercer peaje de las Américas Hacia la terrena Casi, casi Disfruta de la vista Uy, uy, uy Se me ensució el parabris Un pajarito ahí que se estrelló Pobre de él Mira aquí todo esto, mi parte derecha pertenece al Parque Nacional Osaitis Esto es El Mahagual El Mahagual Ya usted sabe por dónde estamos pasando Tómenlo en cuenta Cerrado y puerta Aquí empieza la curva Mira que paisaje Recuerda que a mi derecha pertenece al Parque Nacional Osaitis Dice todo este terreno Aquí en la curva son 50 km por hora Sí, porque son bien cerradas Manteniendo la potencia Bueno, él está cargando agua Hay que cargarle el agua Autopista del Nordeste Chaculo, aquí sí ampliaron Aquí sí ampliaron a dos carriles Tres carriles Uno para bajar Y tres para subir Aquí sí Ahí en adentro Pero en la curva En la curva hay tres Se dividen tres para subir ¿Es uno solo para bajar? Sí Mire Mire qué imagen majestuosa Autopista del Nordeste Mire qué preciosura esa Ay, 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 ay Ay, ay, ay Culva, culva, culva La ventaja es que después que uno sale de la curva A uno o cuatro kilómetros Ahí está el peaje A uno o cuatro kilómetros Ahí está el peaje Cuando se va a subir Durva, nursing es que ahora estoyz Creek Hmark,ulva, culva, 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 culva de su Esta mesa porche. Esta es la última diapada. ¿Tú crees? Sí. ¿Tú crees? 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 Te programas en vivo, parece que para allá hay algo Suscríbete, va, comenta Recuerda reportar la sintonía Dominica Republic En vivo Que imagen, wow Allí arriba esa montaña, mire Mira que varían ya los cabellos Si, yo te dije, hay dos Para subir Y uno para bajar Y sale, vamos A llegar al peaje Para allá, señores Sobrecepecia para allá Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos llegando hacia el río Yuna. Allá arriba. Río Yuna. Río Yuna. Estamos casi llegando. Ahí en Villa Arriba hay un... Hay un... Hay un... ¿Cómo se llama? Un... Una cosa turística. Un mural. Se llama Mural de los Colores. Muchos dibujos bonitos. Muchos dibujos bonitos hay ahí. Ahí en Villa Arriba. En el parque. Los... Un platanito. Un platanito. Y no de dinero. Un... Un... ¿Qué es la entrada? Sí. Y aquí estamos llegando a Renoso señores. Aquí nos vamos a detener. Por esta ocasión. Le seguiremos grabando más episodios más adelante. gracias por la sintonía gracias por suscribirse serás tú una próxima viajando en mi piscina así que bye bye llévatelo cundo